Ser católico en Nicaragua en este tiempo de disputa entre Daniel Ortega y la Iglesia es un riesgo. El papel de algunos religiosos en la defensa de derechos humanos ha hecho que el gobierno emprenda una guerra en contra de la institución a la que considera mafiosa. Una guerra que se siente con más fuerza en Semana Santa. Las procesiones de días pasados no fueron tan masivas como en años anteriores, por temor a represalias. El gobierno nicaragüense prohibió toda manifestación de fe fuera de las iglesias. No nos den permiso, entonces ahora estamos alrededor, pero aún así el pueblo asiste a la sangre de Cristo. Para mí lo mismo, a donde sea estamos con Dios y con Él que nos lleva un poquito más adelante. Con fervor uno siempre va adelante, sea donde sea, sea que nos pongan las medidas que nos pongan, pero estamos bien. Para Leopoldo Brenes, arzobispo del país centroamericano, el número de feligreses no ha disminuido a pesar del asedio. Nuestras iglesias, el reporte que tengan las autoridades anécdotas, totalmente llenas. El Papa Francisco ya ha condenado la persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua, un país de mayoría católica. Cerca del 75% de los nicaragüenses profesa esa religión. Estamos viendo tanto asedio que hay contra las parroquias diferentes, han prohibido las manifestaciones de las procesiones, pero el fervor del pueblo no lo van a vencer. Además del obispo Rolando Álvarez, crítico con el gobierno, quien fue condenado a 26 años de prisión tras no aceptar la orden de abandonar el país por parte de Ortega, el periodista nicaragüense Víctor Dicay fue detenido este jueves por cubrir una procesión, según denunció la plataforma Alerta Libertad de Prensa Nicaragua.